Tú recome mami, pero dice aparataje, y de eso es tuyo, dime lindo ¿Y de quién es su obliguito de papá? Tuyo papi ¿Y de quién es su ojito de mamá? Tuyo papi ¿Y de quién es su ojito de mamá? Tuyo papi ¿Y de quién es su boquita de mamá? Ay papi Tú sí estás chula, mami chula, tú sí estás chula, papi tú no dudas Hay, 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 hay bujecita mortificadora, te cuenta que te vean y te digan un par de cosas Usted lo sabe que está buena, charla tan abusadora, de un chin de su pasita vamos a azotar como es sola Todo lo que se pone le queda la moda, su cuerpo me entona, me mata su aroma Mami, ¿qué usted quiere? Diga, pida por su boca Mami, ¿qué usted quiere? Diga, pida por su boca Mami, ¿qué usted quiere? Diga, pida por su boca Mami, ¿qué usted quiere? Diga, pida por su boca Mami, ¿qué usted quiere? Diga, pida por su boca Ay papi En la buenaza, su nombre lo dice en todo, tomasa Agárreme, tomo la creca, pon la asa ¿Y dónde que vamos a dar? En la vida o en su casa Por un tos y panadero, mamá, sale tú a esa masa Por un tos y panadero, por un tos y panadero Y por un tos y panadero, mamá, sale tú a esa masa Más, 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 masa ¿Y de quién esos obliguitos de papá? Tuyo papi ¿Y de quién esos ojitos de mamá? Tuyo papi Pero de quién esa cosita de papá Tuyo papi Y de quién esa boquita de mamá Ay papi Tofili produciendo Black Star Studio El puro capellán ¿Qué no de qué? El memento La biblia, el pepón Lo abusivo, lo sencillo I'm a fantasy girl, capellán es puro La gente que hace lo verdadero juidero DJ negocio DJ black DJ llamaquito DJ cohete DJ cultura DJ Henry DJ Richard Iván en la casa La fresa y girl El puro capellán Pero de qué ¿Qué es el puro? Layer El plus El plus Tile ¡Gracias!